Ujíbaro Ujíbaro que ha llegado de una tierra tan lejana Y tiene un tremendo guille que cree que es americano Si estás paseando en la calle se cree que está en Hollywood Con su traje de colores y te dicen Ujíbaro que ha llegado de una tierra tan lejana Y tiene un tremendo guille que cree que es americano Óigame pana, no se alabe tanto Óigame pana, no se alabe tanto Música Ay, que equíbaro Ay, que equíbaro Pero que bruto ese jíbaro si es bruto Ay, que equíbaro Jíbaro, 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 jíbaro Ay, que equíbaro Utiliza la conciencia al ser latino Ay, que equíbaro Tú han hinchado Te parece a canuto Mientras más viejo Más bruto Ay, que equíbaro Tú han hinchado Jíbaro Yo te lo hice Coimbra otra vez Música 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 Oigame pana No se alabe tanto Que no se alabe tanto Yo se lo digo Cultiva tu tradición Ya tú ves Oigame pana No se alabe tanto Jíbaro, jíbaro, jíbaro Yo te lo digo Escucha tú mi pregón Oigame pana No se alabe tanto Homenaje de Coimbra Frank y Dante Jíbaro Óyeme en esta canción Óigame pana No se alabe tanto Música 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 Música